el día de hoy, entonces habló un muchacho que estaba aquí antes en Las Vegas y me dijo y que si ustedes quieren tomar un día de ayuno para ayunar por ella en esta semana que no haya infección, no haya complicaciones, el Señor le puede restablecer sus fuerzas para seguir con nosotros en los días que vienen hasta que venga el Señor para guiarnos por este camino, ¿verdad? y también orden y ayunen por nuestra iglesia el Señor nos ayuda a pasar el valle y llegar a la montaña otra vez, ¿verdad? ayunen y escogen un día para ayunar también para la iglesia para que el Señor obre y traiga más almas hambrientas, sinceras, como ustedes que quieren correr y quieren caminar, quieren seguir adelante con Cristo y si quieren traer algunos pilares, está bien también, ¿verdad? que Él busque las semillas de la esposa por ahí, ¿verdad? y gritan y danzan y hacen escándalo y aman a Jesús y se tiran a sus pies y así ese tipo de gente es lo que queremos, es la que queremos aquí, ¿verdad? porque estamos aprendiendo que Dios nos ha llamado a ser pilares, columnas estamos estudiando las columnas en el tabernáculo, ¿recuerdan? en Éxodo capítulo 27 habla del atrio y habla de las columnas Reynaldo, ¿puedes acercar la pantalla, por favor? voy a necesitar que esté todo gloria a Dios bendito nosotros somos como una columna en el templo del Señor antes de ir a la clase de hoy ¿qué notan ahí? ¿qué lección espiritual pueden coger de ese dibujo? pero son muchos más hicimos tres aquí para el dibujo, nada más se continúa, ¿no? aquí se ve que continúa y por allá continúa ¿vale? estas molduras son como qué son para sujetar la cortina y vamos a hablar de la cortina hoy pero en el dibujo en sí ¿qué están viendo? el tabernáculo nos da lecciones espirituales y nosotros vimos la semana pasada que Dios quiere que nosotros seamos columnas somos fuertes que tienen buenas bases amén y la base significa dos cosas ¿a dónde quedó clavado nuestro juicio? en la columna y habla de juicio, ¿verdad? el juicio que el Señor Jesucristo llevó por nosotros hemos visto eso ya dos o tres clases ¿verdad? pero ¿a dónde llevó nuestro juicio? en la cruz el hoyo de la base significa el hoyo donde estaba la cruz del Calvario y el hoyo donde fue enterrado su cuerpo ¿sí? a donde él llevó el juicio por cada uno de nosotros pero todavía no ven ¿qué pueden entender por un dibujo así? está bien pintado hay dos cosas bien claras ahí ¿mande? la cruz si uno mira al tabernáculo sin las cortinas lo que ve es cruz y cruz y cruz y cruz y cruz y cruz ¿verdad? si nada más tapamos aquí tapamos el otro lado la cruz y es otra cruz ¿con qué el Señor va a acercar los tesoros de nuestro corazón si no son con cruces de de los momentos y de las áreas de nuestro ser que Jesucristo ha venido a juzgar nuestra carne y se ha quedado el Señor Jesús ahí como el juicio que llevó nuestro pecado cuando confieso mi mentira hay una cruz hay una columna confieso más de mi carne aquí de enojo entonces hay una cruz y por aquí hay otra cruz entonces mirando el atrio sin cortinas lo único que uno podría ver eran cruz y cruz y cruz y cruz y cruz como recordando también que el Hijo de Dios que vino a ser este tabernáculo por nosotros es tenemos todo lo que nosotros tenemos a causa de la cruz del Calvario a donde Él pagó el precio por todos nosotros bendito su nombre Dios está como diciendo acuérdate es por la cruz acuérdate es por la cruz acuérdate que es por la cruz acuérdate que es por la cruz no hay tabernáculo sin cruz del Calvario no hay crecimiento sin la cruz del Calvario en nuestra vida y la otra cosa es que están unidas están unidas están unidas ven cada columna estaba de esta manera yo cogiendo la cabeza de Él Él cogiendo la cabeza de otro así ¿entienden? nuestras manos tocando en otro sentido tocando 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 ¿cómo puede haber un tabernáculo real y verdadero? cuando estemos unidos los unos con los otros de esta manera y estas molduras eran de qué? de plata y la plata representa estos son símbolos en todo el tabernáculo por eso redención ¿y con qué somos redimidos? con la sangre ¿con qué me voy a unir con mi hermano? con la sangre del Señor con la sangre del Señor Jesucristo y Dios quiere que su templo este templo de Redwood City esta iglesia de Redwood City que estemos unidos por la sangre del Señor Jesucristo levantando este su nombre de Él como vamos a hablar hoy y no lo podemos hacer si hay enojos si hay rencores si hay pleitos si hay divisiones si hay problemas y hay algo entre yo y Él pero si yo pongo la sangre sobre mí Él pone la sangre sobre Él entonces podemos hacer un contacto y cerrar la cerca y con la cerca cerrada el enemigo no puede meterse y es una cerca fija y firme basado sobre la cruz del Calvario basado sobre la sangre del Señor Jesucristo que va a guardar esos tesoros de la palabra de Dios de Cristo Jesús que Él va a dar a cada uno de nosotros en nuestro corazón bendito su santo nombre bendito su santo nombre bendito su santo nombre y si queremos una iglesia aquí en Redwood City del Evangelio de Cristo una iglesia que predica la esposa y donde los hermanos crecen tenemos que aprender a cada uno de nosotros ser una columna en Apocalipsis 3 dice que nosotros vamos a ser vamos a ser columnas en el templo de Dios y el templo de Dios es realmente la santa ciudad el templo no el templo no el templo que habla en otro capítulo sino la presencia de Dios vamos a ser esas columnas y hay mucho sobre columnas en la palabra de Dios pero Dios quiere que nosotros seamos eso y yo no puedo ser una columna yo no puedo ser fiel a Él a menos que yo permita que Él que yo le permite hacer de mí una columna de este tipo amén y esta columna ¿representa qué? la columna en sí representa ¿qué? ¿de qué está hecha la columna? la columna de metal y el metal significa son símbolos en todo el tabernáculo estos son básicos básicos el metal significa ahorita lo dijimos plata es redención no cobre metal es juicio metal o bronce es juicio por aquí es el calvario y por aquí la tumba del Señor Jesucristo amén y está sobre la tierra amén y aquí arriba tenía un capitel de plata y la plata representa redención y somos redimidos por la por la sangre amén amén bendito su santo nombre ¿cómo voy a tener yo columnas en mi vida? ¿cómo voy a hacer yo una columna para el Señor Jesucristo? cuando yo permito oigan esto este es todo el resumen de lo que hemos visto y es toda la clave para entender la razón de las columnas una columna va a ser Verónica otra columna va a ser Virginia otra columna va a ser Reynaldo otra va a ser Mónica otra va a ser María otra Isaías cada uno de nosotros vamos a hacer una columna pero una columna es una persona que está cubierto de qué bueno la humildad antes de la humildad está cubierto con con metal con metal hemos permitido que Dios venga a enjuiciarnos y 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 cada vez va formando el metal en nuestra vida de los juicios que Él hace contra mi carne contra mi tierra amén estaba plantado en la tierra entonces cuando hay algo Dios viene y dice esto está mal déjame juzgarlo 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 y si nosotros lo hacemos Él va formando esta columna de metal adentro de nosotros bendito su nombre y dice en el libro de en el libro de romanos si ya hemos muerto a algo esa cosa ya no tiene ya nos enseñó sobre nosotros si ya hemos entregado algo a Cristo ya hemos crucificado crucificado algo entonces esa cosa ya no puede dominar a mí porque ya tengo la firmeza de la naturaleza del Señor Jesucristo que ya venció eso y yo soy más que vencedora por Cristo Jesús sobre esa cosa ya soy firme y fuerte como una columna en el desierto las cortinas se movían las cuerdas se jaulaneaban pero la columna no fue tocado por el viento del desierto quedaba firme 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 sobre lo que sabía y sobre sabía donde estaba clavado y adonde quiere Dios clavarnos en la en el trono de gloria nos va a clavar ahí donde está el fuego y los misterios adonde nos va a clavar en la cruz nos va a clavar en la tumba nos va a llevar ahí nos va a poner en ese lugar porque él quiere poner algo muy especial sobre nosotros que es la naturaleza vencedora del Señor Jesucristo y cada vez que dejamos que él haga juicio en mi carne si yo permito que él me lleve al calvario para que él juzgue mi carne entonces también va a haber una cobertura como una gota de sangre que viene para taparme y para cubrirme bendito su nombre y como vimos la vez pasada cuando Dios mira hacia abajo y me está mirando ya no en esa área de mi ser ya no ve el pecado ya no ve algo incompleto sino ve la sangre de su hijo ve la plata sobre esa porción de la columna que yo permití que el Señor Jesucristo juzgara en mi carne y entonces él está contento de que él tuvo algo que pudo tocar a nuestra vida y transformar a nuestra vida bendito sea su santo nombre amén 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 entonces yo estoy siendo cada día transformado más y más y más en la naturaleza del Señor Jesucristo y Dios no nos puede dar el oro de adentro no nos puede dar el lino con el bordado de querubines no nos puede dar el arca que está por allá donde está su presencia no nos puede dar todo eso amén a menos que estemos dispuestos a ser humildes columnas en el atrio dejando que nos crucifique y que nos crucifique y que nos crucifique y que nos crucifique él no va a dar sus tesoros a los sabios y prudentes los que se creen mucho y creen que saben mucho él no va a poner los tesoros de aquí adentro del tabernáculo aquellos que no están dispuestos a cubrirse aquí con su sangre y con su juicio él no va a dar lo que está aquí ni siquiera lo que está aquí muy bien si la persona no está dispuesto a hacerse una columna y otra columna y otra columna y otra columna entonces ya ha cercado el atrio ya ha cercado nuestro corazón se acuerda que hablamos del corazón cercado con temor de Dios y con temor de Jehová y amor a la verdad cuando estemos de esta manera entonces él va a decir entonces ay María ahí va un tesoro de mi palabra mira Verónica mira esto de mi naturaleza porque va a tener un lugar cercado de sangre cercado del juicio poderoso del Señor Jesucristo nuestra carne ha sido humillado por el juicio del Señor Jesucristo entonces él puede confiar sus tesoros a nuestro corazón y a nuestra vida muchas veces las personas me preguntan ¿por qué no todo el mundo tiene este mensaje si es la verdad? ¿por qué no todo el mundo sabe las cosas de la hermana Hicks? yo digo pueden todos nosotros aquí podríamos tener exactamente lo que ella tiene y nosotros pagamos el mismo precio si nosotros nos humillamos yo sé un poquito yo sé un poquito porque he tenido entre comillas amistad con ella antes de venir por acá durante los años y ella me ha platicado cosas de sus sufrimientos personales y terrible 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 alguien con este mensaje el diablo no va a dejar en paz no va a dejar que su familia o sus amigos o sus conocidos aún sus mismos ministros la dejen en paz el enemigo va a estar ahí muele muele tratando de destruirla ¿y qué hace ella? se levanta para decir ah se humilla y se humilla y se humilla y crucifica su carne crucifica su enojo crucifica su rencor crucifica su venganza crucifica todas estas cosas y columnas y columnas y columnas y columnas del juicio de la naturaleza de Cristo y cortinas de la naturaleza de él en derredor entonces Dios puede poner los tesoros porque sabe que ella va a apreciar esos tesoros va a proteger esos tesoros y va a amar esos tesoros como nada como nada en su vida eso es lo lo principal de su vida esos tesoros ahí de su corazón y es así es así y si nosotros no estamos recibiendo nueva revelación o no estamos recibiendo una nueva porción de su palabra una nueva fuente de su vida dentro de nosotros entonces debemos buscar a donde él está pidiendo poner una columna y no lo estamos dejando no estamos permitiendo que él crucifique eso en nuestro corazón entonces cuando cuando decimos sí señor ya 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 te lo doy perdóname señor crucifique esto y lloramos en arrepentimiento delante de él viene una columna una nueva porción de la cortina y entonces él pone una nueva porción de su palabra dentro de nosotros nos da más entendimiento del sermón nos da más entendimiento del camino de crecimiento algo va a poner en nosotros cada vez cada vez cada vez que nos humillamos para ser plantados en el calvario con el señor jesucristo y dejar que su juicio y su sangre venga a tocar mi tierra mi corazón corrupto mi vida pecaminosa cada vez que su juicio viene él viene con una nueva porción de su palabra y viene con una nueva porción de su naturaleza bendito su nombre amén 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 ¿está claro esto? que él quiere que nosotros seamos esas columnas porque aparte de eso él quiere colgar sobre nosotros esta cortina lo único que podría ver eran los capiteles así y esta cortina corría en derredor del atrio cubría tapaba por completo y esta cortina era de que cosa era de lino fino y el lino fino es es justicia o sea obrar como Jesús sí amén 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 caminar como Jesús pensar como Jesús hablar como Jesús actuar como Jesús ¿verdad? y él quiere poner esto lo vimos también la semana pasada cuando 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 yo permito esto venir sobre mí él viene a poner una nueva porción de su lino para cubrir este juicio entonces la humildad de mi corazón va a ser cubierto con este lino de gloria amén pero de todas maneras es un lugar es un lugar de humildad en el atrio no está la gloria de Dios en el atrio la gloria de Dios está en el lugar santísimo no está el pan de proposición ahí en el atrio está adentro del lugar santo no están los querubines y la fragancia del incienso eso está adentro pero de todas maneras aquí afuera nos galardonea con una nueva cobertura blanca limpia y pura de la naturaleza del Señor Jesucristo cada vez que planta una columna que dejamos que la moldura se coge a la otra moldura y nos vamos formando una cerca de su amor una cerca de su sangre aquí adentro de nosotros entonces Él viene para colgar esta justicia de Él dice que la palabra de Dios es dado para instituir en justicia instruir en como ser como el Señor Jesucristo por eso estamos aquí nacimos para aprender a portarnos como el Señor Jesucristo amén amén entonces Él primero crucifica nuestra naturaleza que no es como Cristo para venir después y decir mira así es como debes portar y cuando nos portamos así entonces viene una nueva porción de la cortina para taparnos para que nosotros podemos andar cubiertos no desnudos sino cubiertos y lo único que se veía eran las cuerdas de esta manera amén de la cortina bendito su santo nombre amén y una cerca es para encerrar y es para excluir es para proteger lo que está adentro y es para excluir gente que no van a apreciar los gentiles no podrían entrar en el atrio solamente los creyentes en Jehová que traían un sacrificio de sangre los paganos de los cerros que peleaban contra Israel no podrían entrar porque había una cortina de limpieza y pureza que evitaba que podrían entrar muchas personas también se encelan porque no tienen experiencias en el Espíritu Santo se encelan porque no otras personas danzan o brincan o hacen muchas cosas en el Espíritu y ellos no sienten eso ellos no tienen eso ¿por qué? porque la santidad de Dios está excluyendo a ellos que no están dispuestos a permitir juicio en su vida para taparse con la naturaleza de Cristo para poder ya entrar por la puerta a donde está la sangre y el fuego con una nueva experiencia en Cristo Jesús bendito su nombre entonces las cortinas excluyen pero también la cortina incluye como dije hace rato encierra los tesoros y las cosas preciosas las joyas las gemas del conocimiento del Señor Jesucristo adentro del atrio estaba estaba descrita estaba explayada ¿hay una palabra así en español? estaba explayada estaba desarrollada estaba dibujada toda la la estatura del Hijo de Dios aquí adentro aquí en este lugar puede ser así aquí estaba Jesús aquí adentro dentro del atrio empezando con sus pies en el altar de bronce sus lomos en el abacro el corazón de oro en el altar de oro su brazo derecho su brazo izquierdo su cabeza todo estaba ahí adentro de esta cortina blanca de justicia Dios va a poner su estatura en nosotros y en solamente aquellos que están dispuestos a hacer columnas y dejarse cubrir no con mi justicia sino con la justicia del Señor Jesucristo no con mis buenas obras miren lo que yo hice miren como yo me porté miren como yo soy sino la justicia del Señor Jesucristo amén porque Él es el único justo el único justo amén están de acuerdo en eso están de acuerdo en eso vamos a Corintios primero de Corintios una cita y les voy a dar uno de los secretos más grandes para poder mantener su relación con el Señor tanto en su vida personal como en el ministerio primero de Corintios empezando en el versículo diecisiete capítulo uno primero de Corintios uno empezando en el versículo diecisiete Pablo está hablando aquí y dice porque no me envió Cristo a bautizar sino a predicar el Evangelio ¿qué es el Evangelio? las buenas nuevas de salvación ¿verdad? las buenas nuevas de que vino un Salvador y a propósito acuérdense de orar por Brian me habló ya dos veces hoy el americano que viene el domingo y fui con él ayer toda la tarde hablando de salvación a él tiene tiene mucha hambre mucha hambre vino con más preguntas hoy y me habló en la tarde que vino el domingo entonces oren por él porque hoy en la tarde por un pelito no recibió a Cristo por el teléfono y no lo quiero empujar porque yo sé los espíritus que le están atacando pero pero ya 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 está como diciendo ya 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 y le invité en la noche y dije si viene en la noche seguro si lo recibe hoy en la noche pero dice que va a venir el domingo pero tiene tremendos espíritus del anticristo peleando contra su mente tremendos espíritus del anticristo entonces es señal de que es una probablemente una semilla cuadrada que andaba flotando por ahí que Dios tiene su mano porque pocas pocos jóvenes pocas personas en problemas así se meten en la palabra fue con un cuaderno como de de Reynaldo lleno de apuntes que había apuntado citas y escrituras y había estudiado con su amigo quién sabe cómo se llama su amigo y un montón de preguntas sobre las citas y notas y cosas ahí y ni siquiera es salvo y está estudiando la Biblia más que todos nosotros juntos probablemente entonces pueden imaginar como el enemigo está batallando contra él pero Dios tiene la victoria ¿verdad? Él es el poderoso como cantamos y danzamos hace rato entonces acuérdense de él entonces quién sabe por qué ya me fui por allá pero el evangelio el evangelio es predicar a Cristo es predicar las buenas nuevas que no hay otro salvador no hay otro que murió por nosotros no hay otro que se clavó en la tumba no hay otro que dejó que el juicio por nuestros pecados viniera sobre él no hay otro que se coronó con su sangre y derramó sangre para nosotros para abrir las puertas Pablo dice yo he sido enviado para predicar el evangelio he sido llamado para predicar las buenas nuevas que ya no tenemos que vivir ya no tenemos que vivir en nuestro pecado ya no tenemos que ir al infierno hay uno que murió por nosotros para traernos de ese lugar y darnos una nueva vida para darnos un nuevo corazón una nueva esperanza aún después de ser salvos ser salvos de todas las cosas que nos han molestado Pablo dice yo he venido yo he sido llamado yo vengo para predicar este evangelio no en sabiduría de palabras porque no sea hecha vana la cruz de Cristo amén porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden los pecadores creen que los cristianos son locos creen que la cruz y la crucifixión es una tontería de porque tuvo que morir un hombre por nosotros yo no soy tan malo es una locura pero dice más para los que salvan es a saber a nosotros es potencia de Dios estas cruces estos momentos de cruz en el camino crucificado es potencia de Dios es ahí en la cruz del calvario es ahí en el lugar de juicio a donde nosotros vamos a encontrar el poder de Dios para transformar nuestras vidas y darnos la abundancia de su naturaleza que nosotros necesitamos y que nosotros anhelamos tener en nuestra vida no es en las grandezas no es en la sabiduría de palabras grandes y pantallas de yo soy mira aquí vengo yo es en la sabiduría de la cruz y la crucifixión del Señor Jesucristo que hay potencia en la cruz en la cruz del calvario santo su nombre santo su nombre santo su nombre bendito sea él porque la palabra de cruz es locura a los que se pierden más a los que se salvan es a saber a nosotros es potencia de Dios porque está descrito destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos porque porque no van a permitir que él haga juicio a esa soberbia y esa esa rebelión y ese orgullo de su corazón y Dios no tolera no tolera el orgullo no lo tolera tiene un lugar que se llama el abismo sin fondo a donde manda a los que a las personas y las naciones cuyo orgullo fue más allá de lo que él pudo tolerar tiene un lugar muy especial para los muy muy soberbios que se llama el abismo sin fondo en la palabra de Dios entonces él dice yo voy a destruir la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos que es del sabio que de la escriba que del escudriñador de este siglo no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo y dicen los últimos días tendrán comezón de oír tendrán deseos de aprender y aprender y aprender pero nunca llegarán al conocimiento de la verdad porque rechazan la verdad que es Cristo Jesús porque es humilde es un bronce una columna de bronce amarrado en un desierto eso es Cristo Jesús no hay en él parecer para que lo deseemos una humilde columna clavado ahí en el calvario pero potencia 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 de Dios potencia de Dios la humildad es la potencia de Dios no el orgullo no los gritos no la extravagancia la potencia de Dios es la humildad dice porque por no haber el mundo conocido la sabiduría de Dios a Dios por sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría mas nosotros predicamos a Cristo crucificado a los judíos ciertamente tropezadero y a los gentiles locura pero los llamados así como judíos como griegos Cristo potencia de Dios y sabiduría de Dios porque lo loco de Dios es mas sabio que los hombres y lo flaco de Dios es mas fuerte que los hombres porque mirad hermanos vuestra vocación que no sois muchos sabios según la carne no muchos poderosos que no sean muchos nobles antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte y lo vil del mundo lo menospreciado un humilde columna escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es para que ninguna carne ejacte en mi presencia mas de él sois vosotros en Cristo Jesús el cual nos ha hecho por Dios sabiduría justificación y santificación limpieza pureza separación y redención para que como está escrito el que se gloría gloríese en el Señor nuestra gloria es él gloria a él algo así cantamos hoy en esta noche gloria a él a él sea la gloria él es quien nosotros venimos mostrando él es lo importante en nuestra vida él es a quien venimos predicando no nosotros no nuestra iglesia no una no una idea no una filosofía no mi opinión sino Cristo crucificado humilde pagador de nuestros pecados el que pagó el precio en el infierno pero el que resucitó victorioso sobre todo esto y esa cruz que es su señal esa cruz a donde murió es la potencia de Dios en nuestras manos para mi vida y para la vida de los demás bendito su santo nombre y los que aman la cruz los flacos los sin importancia los que parecen tontitos Dios va a usar con los sabios del mundo para tumbar su disque sabiduría para tumbar disque bueno no disque tumbar su orgullo tumbar su potencia bendito su nombre porque la carne dice con poder la carne dice con 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 cosas de exaltación la carne dice que con con cosas de de gloria de de todo esto no pero es con la humildad a donde va a estar los tesoros del señor jesucristo vamos a isaías catorce isaías catorce le voy a dar un principio de Dios sobre la cual la hermana predicó mucho tiempo pero no tenemos mucho tiempo les voy a dar el principio para que lo lo entienden cuando tengan tiempo y pueden oír la cintas en inglés o lo que sea o un día nos metemos un poquito más pero nuestra razón de vivir no es para nosotros el padre no ha hecho más me voy a meter a ver a ver vamos con lucifer voy a explicar isaías catorce isaías catorce versículo doce dice dice aquí como caíste del cielo oh lucero hijo de la mañana cortado fuiste por tierra tú que debilitabas las gentes lucero hijo de la mañana es el nombre de lucifer antes de su caída estudiamos esto un sábado y su nombre era hijo de la mañana saben que era el trabajo en inglés es lucero de la mañana es la estrella que abre la estrella que viene al principio del día es el hijo de la mañana es como que el que apenas va saliendo y el trabajo de lucifer quien es el hijo de dios el sol de justicia saben lo entienden lo ven malaquías regresamos aquí a isaías no lo pierden malaquías es el último libro del antiguo testamento el último libro del antiguo testamento antes de mateo el libro antes de mateo bendito su nombre lucifer tenía un un ministerio más grande tenía muchos ministerios como hemos hablado llevaba el coro llevaba la alabanza era el guerrero guardaba la santidad de dios protegía el santo monte de los enemigos que andaban por allá en ese tiempo y y muchas 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 cosas pero su trabajo principal era esto y es aquí a donde falló y es aquí donde muchos ministros fallan donde muchos cristianos fallan donde personas que tienen dones fallan y si aprendemos esto nosotros vamos a llegar a la esposa amén dice aquí aquí es 4 versículo 2 más a vosotros los que teméis mi nombre no dicen más a vosotros punto dice más a vosotros que teméis mi nombre los que temen que respeten que reverencian la naturaleza de él los que tienen temor reverencia por el amor y el perdón los que los que los que aman su 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 gratitud de cristo los que aman la limpieza y la pureza de él no a nada más los que se llaman cristianos pero viven a la mitad el camino del cristiano vamos a decir 23 horas del día con las cosas de la carne del mundo y dos horas del día con cristo si acaso porque fue el día del culto que vienen aquí para adorar los otros 23 pues ahí están haciendo las cosas que les dan la gana y otros tantitos aquí para el señor estos cristianos no aman su nombre aman el nombre del mundo aman el nombre del cine aman el nombre de los conciertos aman el nombre de la televisión aman el nombre de los artistas aman el nombre de los futbolistas aman el nombre de muchos otros pero dice a los que aman a su nombre su santidad su pureza su humildad su grandeza en misericordia y gracia a estos que va a pasar nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salud y saldréis y saltaréis como becerros de la manada bendito su santo nombre tienen que quieren tener gozo y gusto para brincar y saltar y danzar quieren tener salud física salud espiritual entonces aman aman el nombre del señor jesucristo y nombre significa carácter naturaleza y autoridad los que aman mi carácter los que aman mi autoridad los que aman mi naturaleza sobre ellos van a ser el sol de justicia y hay otro salmo en otro lugar donde dice y el sol corrió y la esposa salió para buscar al sol que salió así y está hablando del esposo y de la esposa entonces refiere la palabra de dios muchas varias veces a jesucristo como el sol y aquí es con mayúscula en sus biblias es con mayúscula no es con minúscula no está hablando del sol natural está hablando de él 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 ahora regresando a isaías este hijo de la mañana esta estrella de la mañana lucero así lo dice en español lucero hijo de la mañana la luz la estrellita de la mañana la estrellita la estrellita el trabajo de lucifer era ser portero de jesús el trabajo en las mañanas era de correr en la cortina y el velo y decir aquí está el hijo de dios él era una estrellita era el hijo de dios era el sol de justicia entonces la estrella de la mañana es la que primero viene anunciando ya viene ya viene el sol ya va a amanecer el sol ya en un momento dado se va a levantar el sol en cualquier momento viene jesús cualquier momento viene el hijo de dios preparen sus corazones preparen sus almas y está el magnificiente majestuoso glorioso hijo de dios cuando lucifer en lugar de correr la cortina abrir la puerta para que jesús saliera en toda su gloria cuando lucifer salió en su gloria y empezó a destaparse y decir mira yo soy yo puedo vengan detrás de mí yo brillo también cuando fue portero para sí mismo y no portero para el hijo de dios ya cayó en su pecado y ahí ya engendró todo lo demás que hemos estudiado los sábados amén tenemos que ser porteros de jesús esta cortina encerraba jesús no había ninguna criatura ahí adentro de jesús todo lo que nosotros buscamos todo lo que nosotros recibimos todo lo que hay en nuestra vida debiera ser conectado con esto del señor jesucristo bendito su santo nombre podemos en todo momento en la oración si estamos dirigiendo la oración no ser portero de mí porque yo grito mucho porque yo puedo orar fuerte o porque yo tengo mucha opción sino abrir la puerta para jesús amén para que jesús venga a brillar en el corazón de los demás y estamos en nuestro cuarto de oración a solas no es enfocar las cosas sobre mí es enfocar sobre su misericordia sobre su grandeza amar su nombre recorrer la cortina y recordar las maravillas de él en mi vida pensar en él primero dar gloria a él primero santificado sea tu nombre tú que estás en el cielo grande poderoso hermoso redentor amador de mi alma correr la cortina para él si hay si uno está en el evangelismo por ejemplo en la calle y va con alguien para hablar de salvación muchas veces van van con esta cosa de yo puedo hablar de la calle no